Claro, que andá discutiendo. ¿Viste que no le metí tanta puda? Dije, me metí con mi hijo. Son malditos. ¿Qué es la pena de ficha? ¿Tengo que contestarle a Pampito? No, acarme. No, acarme. No, porque a ver, ¿por qué pregunto a Pampito? Porque el que mete ficha, el primero... ¿Vos no dijiste lo que dijiste? Yo dije lo que dije, pero vos... ¡Qué vergüenza! En vez de tratar de poner entre algodones, ser puente... Paño frío, paño frío. Paño frío, gracias, Héctor. Paño frío. No, vos querés que la costa continúe. Conteste. Escale. Sí, de eso viene. Escale, escale. ¿Y dónde, nafta? Y ahora tengo que yo contestarle a Carmen. Mira, Carmen, acá tu hijo putativo es el único que hace... No, no, no me hagas así que tengo miedo. Te tenés miedo a Carmen. Yo no tengo miedo a Carmen. Yo no te tengo miedo. Me bloqueaste, igual te mandé un mensaje y le mandé un mensaje a tu asistente. Acá la culpa de todo es de tu hijo. ¿Vos te hablás pavadas y la culpa la tengo yo? ¿Cómo pavadas, querido? ¿Le venís tirando a Carmen? Carmen está enojada con vos. Igual mezcló ayer. Igual, digo, ahora lo que usted está viendo en el TV. Está mezclando porque está hablando, digo, de... ¿Abelén no la nombra? ¿Por qué no la nombra? ¿Y por qué vos tampoco la nombraste? Porque le podrías haber dicho para meter cizaña a Belén Francese. Vos escuchaste que ella dijo, no la nombré. No la nombré. No la nombré. Después, cuando fui con la cámara de intrusos, la agarré y ahí no me puede decir qué decir. Pero ¿por qué no la nombraron? ¿No fue un pedido de qué? ¿El productor por algo viejo que haya pedido? No, no sé, fue de Carmen. Carmen dijo. ¿Dónde lo nombré? Pobre Belén. No le quiere dar entidad. No le quiere dar entidad. Yo no respeté a la conductora. Si vos me decís a mí no me sale de ella. ¡Ay! Pará un poco, locas. Pará un poco, locas. Escúchame, pero después le hiciste una nota a Carmen. Después fuera del programa de ella. Mirá cómo se para. Con las cámaras de intrusos. Incluso un mañanísimo. Agarré el micrófono y ahí sí le digo Belén Francese. Y ahí te hablaste bien de mí. No, no le hablé de mí. A ver, vamos a ver qué nos decía Carmen Barguería. Carmen, ¿qué pasó con Belén Francese? Eso se enojona. Se enoja por todo. Tres hice y bravísima con nuestra querida Carmen Barguería. Claro, faltó eso. Ay, que se, ella es muy enojona. Se enoja de todo. No, yo nunca tuve, primero que no me enojé nunca con ella. Que yo recuerde, ¿no? Sí, fui directora, la dirigí en una revista que hicimos juntas. Dice que se tuvo que ir porque vos eras bravísima. Que ya se tuvo que ir de esa revista. Yo era la bravísima del espectáculo. Por eso se fue. Porque era bravísima el espectáculo. No, me tuve que ir porque con Carmen era todo muy difícil. No, ¿cómo se tuvo que ir? Ella se fue antes de la obra. No, no. Ella se estaba separando de Santiago en paz descanse. Y dije, ay, no. Es el único trabajo donde renuncié. ¿Se fue antes? ¿Eso dijo ella? Yo no recuerdo. ¿En serio? Hacían un sketch eterno. Como hoy lo que... Ella no entendía que no era un unipersonal de ella. Eso, cuando yo la dirigía, le decía... No agreguen, chicos, como Matías Ale. Estaban bárbaros. Pero era eterno. Había que acortar. Capaz que por eso es que dice que yo me enojaba, ¿no? No sé. La verdad que tengo la mejor onda con ella. ¿La retaste alguna vez? Le dijiste, che... No, ¿por qué la voy a retar? No, no. Sí acortaba. Porque si no, mis revistas ya eran largas. Y duraban tres horas y no. Había que acortar. Los cómicos, cuando la cortás, se enojan. Hacía un sketch eterno. Eterno. Larguísimo. Larguísimo. Claro, porque es verdad. Y ella la dirigía. Claro. Con Matías Ale, que lo metía. Dice que ella quería robar toda la obra. Pero no la quiere a Belén. Qué raro. ¿La quiero, dijo? La quiero, la quiero. La quiere el hecho. Vamos a aclarar una cosa. Ella no quiso nombrar a Belén o... Porque también la producción de ustedes... El productor fue novio de ella. Ayer me dijo Belén... Sí, pero mirá que, mirá, yo te voy a decir una cosa. La verdad que con la libertad que se labura en el programa, y vas a decir, ay, ¿qué vas a decir? Pero es real, nunca, a mí nunca nadie me viene a decir... No, pero por ahí por las dudas, Carmen, dice, ¿para qué la voy a mencionar? Ah, bueno, que haya sido algo de Carmen, yo no lo sé. Mirá, ayer Belén me dijo, Belén me dijo, no voy a ningún programa que me invite que esté mi ex, porque no es de mi agrado. Y después me dice algo. ¿Tampoco la invitamos? Me dice, divina Carmen Barbieri. No sé si la invitamos. Bueno, seguramente no por Farfán. Por eso. Estaba un poco fuera de radar también. Divina Carmen Barbieri me dice, con mayúscula, muy irónica, Belén Francese, muy talentosa, decirle al chiquito que me corría para notas que no hubo los programas que producen ciertas personas. Y acá me dice lo de la letra, para qué Carmen dice, que la letra era así. El chiquito sí, a mucha honra. El chiquito sos vos. Me gané como esta silla, como corriendo atrás de los famosos, y laburaba. Muy bien, es corrido. Ah, puro trabajo. Corrí, laburás, corrido. Si vos no la nombrás, ella no te nombra. Escuchen, decime. ¿Quién más se metió en la pelea? Se metió Mónica Farro. También trabajó mucho tiempo con Carmen. Ella fue la vedette de ese espectáculo. Fue la vedette de ese espectáculo y trabajó en otro espectáculo, que te acuerdas que suponía una función a Carmen en la comedia con... Consol Pérez. Consol Pérez. Eso fue... Ah, no, la del arma. Claro, la del arma. Mil millones. Agradezcan eso. Le han armado unos quilombos a Carmen. En la tele es en el mejor lugar donde está. Ay, le han armado ese. La cuidamos en la tele acá. A ver, a ver qué decía. De la farra, a ver, vamos a ver. ¿Sorprendieron las declaraciones de Belén Francese al respecto de Carmen Martí y su experiencia laboral con ella? Ella es muy enojona. Se enoja de todo. Ay, de nada salta. Ingrata. Y Belén es muy divertida y graciosa. Qué sé yo. Capaz que le hizo como un chiste y ahora no sabe dónde se metió. No sabe. Vos que la conocés, para Carmen va a ser divertido y gracioso esto que tiene tantos frentes abiertos. Ay, Carmen está más allá de alguien y del mal. Es como dijo ella. Ay, ella que la quiere tanto a Belén. Ella la quiere. ¿Puedes decir que la quiere en serio o la quiero? Sí, mediáticamente. No hay amigos en el ambiente. Carmen es irónica. No, no hay amigos en el ambiente. Por lo menos yo no tengo. Tengo a todos conocidos. Pero Carmen es irónica y se divierte. Y creo que en esta etapa de su vida se tiene que divertir de las cosas que salgan a decir. ¿Parece bien hablar así de quién te dio trabajo en su momento, de quién te apoyó tal vez cuando vos estabas comenzando o en la mejor etapa de tu carrera? Hay que ver qué le pasa a cada uno internamente. Si Belén sintió que después de, ¿cuántos? ¿14 años? Más o menos. No sé, se quema bien la cuenta. Cero es matemática. ¿Hay necesidad de salir a reflotar eso? Bueno, qué sé yo. Yo tengo unos recuerdos espectaculares con Fantástica, con Bravísima, con todo. Yo primera vedeta y siempre la mejor. Ella la ama, Carmen. Es que tiene un poco de razón, me parece. Pero ella igual ama. La quiere mucho, mucho, siempre. Porque le dio mucho lugar. Claro. También Belén es muy amiga de Moria, chicos. Pero si Moria y Carmen está todo bien. No, pero pará. En esa época, te acuerdo del archivo de ayer. En esa época, cuando Belén está en Bravísima, Belén traiciona a Carmen. ¿Con quién? Y se armó un escándalo. ¿Con quién? Porque estaban súper peleadas con Moria, Carmen. Se decían de todo. Y Belén va a un espectáculo de Moria a verla. Y Carmen reacciona mal porque... ¿Se acuerdan? Era el momento de lengua de pato. Les voy a decir una cosa. Sí, decimos.